Hola a todos nuestros seguidores del canal de YouTube El día de hoy les traemos un video muy básico Tras una pregunta que no han hecho Que, como actualizar la hora de un reloj Garmin Cuando viajamos a los maratones o a otro país Puesto que en muchas ocasiones viajamos Y hay un cambio de horario Pues es sumamente fácil Solamente debes de ir a cualquier perfil Que requiera GPS Como carrera, un ejemplo Y esperar que el GPS cargue Si estás adentro de una casa Lo ideal es que salgas Para que así el GPS pueda cargar En mi caso, como estoy adentro Trataré de estar afuera ahora de un pronto Para que pueda coger el GPS Y este literalmente es el truco Ya desde que el reloj se encuentra linkeado con un satélite Automáticamente toma la hora Correspondiente al lugar donde te encuentras Ya el satélite se la probé Y por ende, desde que dice GPS listo Te da el horario donde te encuentras Había una diferencia De aproximadamente 4 horas de horario De donde estaba Hacia mi país ahora que llegué Y si se fijaron en principio El reloj decía las 10 y 38 Ahora dice 6 y 38 Así es todo amigo Cualquier comentario que quieran dejar Lo pueden dejar Si quieren inscribirnos a las redes Para otros videos, tutoriales que necesiten Estamos totalmente abiertos Así que para adelante Espero que les haya servido de mucho Gracias por ver el video